¿Qué pasa nenes? Los saludaremos amigo Dumbackera95 y bienvenidos a Ice Scream 6 La guía para enseñarte cómo pasarte este juego Qué es lo que tienes que hacer para poder escapar con Charlie del heladero del mal Y de Mati la nueva pues animatrónica heladera no sé cómo decirle Pero antes de seguir quiero decirte que si quieres, quieres, quieres la canción de Ice Scream 6 Te suscribas al canal y le des like a este video Nosotros lo jugamos en fácil pero ahora vamos a jugarlo en modo normal Nos vamos a saltar el intro y ahora sí, vámonos a modo normal Vale, vamos a empezar ya de una buena vez con este jueguito Bueno, desde el inicio, desde el inicio hay cosas que tienes que hacer para no toparte de nariz Y lo primero es no salgas por la puerta, no vete por el ducto Así te evitas toparte de jeta con Mati Y ahora te vas a poner a buscar un pedazo de medallón así como doradito en cualquiera de estos cajones Yo no lo encontré pero dicen que aparecen por aquí ¡Ay wey! Bueno, no encontré tampoco en esta ocasión ninguno Pero aquí está uno en esta taquilla En el stream también encontré en esta taquilla este pedazo de medallón Bueno, ya saben cómo es el medallón Yo... ¡Ay wey! ¡Ay ni modo! ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! Vamos a llevar estas cosas al área restringida Ahora sí, cuidado con Mati Nos vamos derechito aquí La puerta y vamos a poner en este pedazo La primera de las dos piezas del medallón Ahora hay que buscar la otra que también se encuentra en cualquier lado Pero yo la encontré en el área de despensa Así que primero voy a ir a buscar a esa zona Ahí está, despensa Entramos Y en esta puerta Aquí Vamos a ver Yo la encontré ¡Ah! ¡No! 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 Acá no hay nada Y aquí está Medallón amarillo Segunda pieza Bueno No quería toparme un... Una alarma Regresamos al área restringida Ponemos la segunda pieza Y vamos a abrir La oficina de Joseph Nos llevamos esta foto Que va a ser útil ¡Uy! Es el que no va a ser útil para Jay Porque vamos a tener que buscar esa imagen En el otro lado Ahora con Jay Se desmayó solito El mini Rod Desmayó a Rod Cuando pasó En el choque eléctrico ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno Vamos a la zona Aquí está el teléfono ¡Vámonos! Y ahora Es problema Y turno de Jay Hay que... Hay que recordar bien la imagen Es una imagen de... Dice Frosty Está en color azul Porque vamos a regresar Al museo Nene Vamos a regresar Al museo En este lugar Aparte de esa foto Vamos a requerir Tres piezas ¿Dónde están? ¿Y qué son? Bueno La primera es una lima Que se va a encontrar Aquí en las cajas de herramientas ¿No está Rod? Buscamos 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 Nada Y... Acá Y... ¡Ahí está! Una lima de uñas Bien Bueno Lima de uñas Una lima Una lima Sí, sí, parece una lima De uñas Bueno, una lima Y la vamos a ir a dejar A la zona segura Requerimos tres piezas Llevamos una La segunda Es una especie Como de cinta Ahí la dejamos Una cinta En un carrete rojo Que se puede encontrar Acá en las oficinas A ver Aquí no es Este es un armario A partir de aquí Aquí vamos a empezar A buscar A ver si no anda Por las gavetas No Eh... Cubículo No, no, no Tampoco por acá Acá está Acá está Dice Esparado No sé cómo se le diga A esta cinta Parece una cinta Doble cara ¡Ay! Bueno ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Bien Agarramos el esparado No sé cómo se le diga La dejamos aquí Y vamos A por la tercera pieza Que se encuentra En el museo Vamos a irnos Aquí al almacén Es una placa metálica Es un cuadro gris Que se encuentra Por esta zona Aquí no hay nada Pero Esta Aquí está Esta es la placa De metal La tercera pieza Antes de irnos Otra vez Con Con Jay A su zona segura Hay que ir a buscar Si se acuerdan De una especie De puerta Que tenía Un candado En el capítulo 4 Ah bueno Pues ahora Lo vamos a usar Ahora sí Es útil Es aquí En esta parte Del almacén Tenemos que venir A inspeccionar El candado Para que Mike Nos haga El artefacto Para abrirlo Nos va a fabricar Una especie De ganzúa Nos regresamos Entonces Ok se abre Se abre la puerta Listo Y aquí Con este interruptor Vamos a poder Activarle una puerta Que tiene bloqueada Charlie Allá en la cocina Listo Ya está Aquí no hay nada Pensé que me iba A poder salvar Y antes de irnos Del museo Ustedes se van a tener Que poner A buscar Aquí La imagen De lo que vieron En la foto Que tiene Charlie Si no se acuerdan Van a tener que ir A ver Cual era la imagen Que tenían que buscar Aquí En mi caso La imagen No estaba en el museo Se encontraba Aquí en el garaje Aquí este letrero De Frosty Tiene La imagen Que ahora sí Tenemos que ir A buscar En el área Del museo Quien sabe Donde estará esta No era la de acá Entonces tiene que ser La de objetos perdidos La tiontala Aquí donde está La puerta Con el código Dame mi fotito Aquí está Esta es Ahí está No va a saltar otra Y esta Se encuentra En el centro Del museo Fácil Aquí en las vitrinas Justamente donde Se la partió El Boris Nos vamos a dar Otra pieza Y esta es la última Esta es La de acá De la No Esta es La de El final Del museo Bueno prácticamente El final Y No por aquí me voy Me voy derecho Por acá El güey está Limpiando Aquí Y Trán Una manivela El orden nunca va a ser el mismo Va a cambiar Van a variar De donde va a caer La manivela al final Y ahora nos vamos a regresar Porque esta manivela Se va a usar en la moto De De Joseph Aquí Vamos a Vamos a ensartar La manivela Aquí en la Cajita Y Y Una vez que Este puesta La accionamos Se abre Va a haber un control remoto Que va a abrir El estante Y un recuerdito De Sister Madeline La manivela al final Ha sido un tiempo desde que tengo algunas noticias sobre este lugar, y como ustedes pueden entender, no tenía una opción aparte de... No, 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 no. Vamos a regresarnos ahora sí con Charlie porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer con Jay. Ahora es turno de Charlie de hacer el resto de las cosas. Ya tiramos la foto, vamos primero a la despensa. Recuerden que ya se puede pasar por una puerta que antes estaba bloqueada, que es esta. Esta puerta fue la que accionamos la palanca y aquí vamos a empezar a buscar en los cartones de huevo una reja... Bueno, un six de huevos que estén echados a perder. Les puede tomar a abrir todas o la pueden hacer a la primera. Aquí están. Ok. Ahora cuidado que el güey no esté... ¿Qué? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Casi estaba afuera. Bueno. Vamos a buscar la zona de uno de los mini-ross cocineros. Un mini-ross cocineros debe de tener un canastito. Aquí está el canastillo de huevos. Vamos a reemplazar los que tiene ahí con los que están echados a perder. Y con esto ya vamos a sabotear el primero de los ingredientes. Para el segundo ya estará abierto el anaquel este con código por el control remoto que accionamos. Y vamos a sacar la especia que vamos a poner en la zona del azúcar. La zona del azúcar se encuentra justo al lado de la zona de la canastilla de huevos. Aquí vamos a meter la especie experimental. Y listo. Dos de tres ingredientes saboteados. Falta uno. ¿Dónde está ese uno? Bueno. Para ello hay que hacer la parte más tediosa de aquí. Y es jugar este mini-juego de fabricar helados para obtener la cabeza esa del mini-rot. Y lo que tenemos que hacer es... Ya vieron que se prendió un foquito amarillo. Esos hay que hacer diez helados en ochenta segundos para poder desbloquearla. Rojo, amarillo, diez segundos. ¡Listo! Diez helados fabricados. Es tedioso, es castroso. Y si te llega rot o te llega un mini-rot y se te acaba el tiempo tienes que volver a hacer los diez. Ya se desbloqueó el disfraz. Y mientras lleguemos a esta máscara puesta no nos van a detectar. Solamente Mati y los mini-rot. Rot si no lo vas a tomar por tonto. Nos vamos al área restringida de nuevo. Y aquí en esta puerta vamos a pararnos aquí para que el escáner reconozca la cabeza del mini-rot. Y en uno de estos cubos de ropa vamos a sacar... Suena muy asqueroso pero es un calcetín sudado, así es. Vamos a ir a ponerlo al tazón de leche que se encuentra aquí. Y una vez saboteados todos los ingredientes hay que esperar que Mati saque el popote y empiece a tragar helado. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y le va a dar tanto asco el saboteado del helado que le da un cortocircuito. Nos agarramos la pinche llave. Y fuimos. ¡Vámonos! ¡Ya lo está listo! ¡Vámonos! Y con ello se termina... Bueno, va a caer de cabeza este güey. ¡Charlie! Y aquí vamos a ver el acto más despreciativo de la historia de la humanidad. Porque este güey en vez de preocuparse por salvar a su hermana... Dice, tengo algo que hacer, algo muy importante. Y es ponerme a jugar al avioncito con una pinche engrapadora. Es la parte más... La parte más cínica de todo el juego. Y estoy seguro de que no se han dado cuenta de un error. A que no se han dado cuenta... ¡De eso! Sí, dice Ice Scream 5 en vez de Ice Scream 6. Creo que se les pasó ese detalle. Pero bueno, hasta aquí llegó la guía de cómo pasarte Ice Scream 6. Y para el mamón que se pregunta dónde están el resto de los finales... Porque el video dice todos los finales. Aquí están apareciendo en pantalla. No hay nada de diferencia. Ya sea que te atrape siendo Charlie o te atrape siendo Jay. No hay cambio en los finales. Más que en la leyenda que aparece al final de cada uno de ellos. Yo me despido de esta guía. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si quieres la canción de Ice Scream 6... Suscríbete al canal y regálame un like a este video. Ahora sí, me despido. Soy TheMacron95 y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal!